Hola amigos, ¿cómo están? Me encanta que estén aquí con nosotros. Hoy desde el parque principal de Brooklyn. Pero antes de comenzar, les quiero pedir que por favor se suscriban. Este es un canal que está en crecimiento. Y muchos de ustedes ven los videos sin suscribirse, pero no se imaginan lo que nos ayuda que ustedes hagan clic y se suscriban. Y además es gratis. Ahora sí, hablemos sobre la expedición militar de Napoleón en Italia, que terminó en 1797, fue definitiva para la naciente República Francesa, porque derrotó a Austria, tomó el control del norte de Italia y acabó con una guerra que llevaba siete años de desgaste entre Francia y todas las potencias antifrancesas de Europa. Y fueron precisamente las audaces tácticas de guerra, culminantes y feroces usadas por Bonaparte, que convirtieron al territorio italiano que hasta ese momento no había tenido mayor importancia. No solamente se convirtió en el principal teatro de la guerra, sino que fue allá donde terminó por definirse esa contienda. En plenas calles de París, el 13 del Vendiniario de 1795, o sea, lo que vendría a ser el mes de la Vendimia, que equivalía al 5 de octubre de ese mismo año. Otro día hablaremos sobre el calendario de la Revolución Francesa. Bonaparte había sido ascendido a general de brigada por su destacado desempeño en Tolón con tan solo 24 años, aunque después cayó en desgracia, pero recuperó su poder después de las brutales acciones en las calles de París. Napoleón se había casado locamente enamorado de Josefina. Claro que ya el postre se lo habían estado comiendo desde mucho antes, pero la dejó dos días después del matrimonio para comenzar la campaña en Italia. Cuando llegó a Niza, recibió unas tropas pésimamente armadas, peor uniformadas, soldados descalzos, hambrientos, con la moral en el suelo, estaban listos para una sublevación. Los intermediarios se robaban la plata que mandaba el directorio, seguramente en asocio con ellos mismos. Esos mismos fueron después depuestos por corruptos y pésimos gobernantes, de más de 100.000 hombres, que eran los que inicialmente habían llegado en 1792, tan solo sobrevivía la tercera parte. Era bien intenso el trabajo que tenía el joven general por delante, pero la gran ventaja que él supo aprovechar como comandante en jefe fue que los oficiales que pusieron bajo su mando eran brillantes, entre quienes se encontraba Joaquín Murat, que después se convirtió en su cuñado y permaneció muchísimo tiempo a su lado. Se dice que pocas veces en la historia militar ha habido tanto talento junto comandando unas tropas. Al principio sus oficiales lo subestimaron, pero en poco tiempo, con sus drásticas acciones y sus decisiones súper radicales para imponer la disciplina, así como un préstamo que permitió armar y uniformar a las tropas, hizo que todos sus oficiales lo respetaran y se dieran cuenta de que estaban ante un gran comandante. A la soldadesca le prometió victorias y jugosos botines, una promesa muy osada para alguien que jamás había comandado un ejército, pero tal fue la convicción con la que les habló, que todos se tragaron el cuento sin cuestionar nada a su nuevo comandante. No había terminado de alistar sus tropas cuando le tocó enfrentar a un ejército de 53.000, austríacos y piamonteses, mientras él contaba tan solo con 37.000. El enemigo tenía una ventaja numérica de 10 a 7. Napoleón sabía que entre los austríacos y piamonteses había una desconfianza mutua y eso lo aprovechó lanzando un primer ataque contra el enemigo bajo un tremendo aguacero. El 12 de abril de 1796 mató a 2.500 contrarios, mientras que los franceses perdieron nada más que 800 hombres. La vida en esa época no valía nada. En los dos días subsiguientes volvió a derrotarlos en las batallas de Milésimo y Endego, logrando dividir a los dos ejércitos que había sido su objetivo inicial. Iba bien el hombre. Arremetió contra el Piamonte derrotándolos en la batalla de Mondovi una semana después y así abrió el camino hacia Turín. Los derrotados pidieron tregua y aceptaron el armisticio que les impuso el corzo sin discutir ninguna cláusula. Napoleón acababa de derrotar a un enemigo de la guerra. Solamente tenía que enfrentarse ahora a los austríacos. En menos de un mes de campaña, Bonaparte había eliminado a uno de sus dos enemigos. Pero como era un tipo habilidoso, los engañó. ¿Saben cómo? Incluyó una supuesta cláusula secreta en el armisticio haciéndoles creer que cruzaría el río por un puente cuando en realidad lo cruzó por otro, a poco más de 100 kilómetros de distancia, tomando por sorpresa al enemigo, quienes tuvieron que retirarse en desbandada. Pero Bonaparte los persiguió y los interceptó unos días después cuando ya habían pasado por el puente sobre el río Adda, el principal afluente del río Po al nordeste de Italia. Lo que aprovechó para acabar con la retaguardia que se había quedado apostada en la ciudad de Lodi. Pero más tarde, en una acción suicida, una compañía de carabineros fue paz y se tomó el puente. Así comenzó a ganarse el respeto de sus tropas, con victoria tras victoria, triunfos que él además engrandecía porque era un experto para darse bombos y platillos. Como decía mi mamá, se dice que la batalla de Lodi no es que fuera tan importante desde el punto de vista militar, sino porque fue la que convenció a Napoleón de la grandeza de su destino. Pero en París, el directorio completico, donde casi todos eran unos incompetentes, comenzaron a preocuparse por aquella grandeza ganada a pulso y de una manera para ellos tan, pero tan sorprendente. En mayo de 1796, Napoleón entra a Milán en medio de la aclamación de la gente y lo primero que hace es ordenar una nueva organización del gobierno, creando una república, pero dependiente de Francia, llamada República Transpadana. Él mismo dirigió la redacción de la nueva constitución o de la constitución y nombró a ciudadanos partidarios de Francia, tanto en el gobierno como en unos clubes pro-Francia que se aseguró de que fueran fundados. Les impuso el pago de 20 millones de francos, que era una cifra enorme para repartirlo entre el ejército. Era la primera vez que sus soldados ganaban dinero después de muchísimo tiempo. Igualmente, volteó la vista hacia otro lado mientras sus generales, seguramente bajo sus propias órdenes, saqueaban la ciudad y enviaban a París las más valiosas obras de arte que encontraron. Sin embargo, cuando alguna población de las recién conquistadas se les rebeldizaba, respondía con extrema violencia, fusilando a todo el que podía y procedía a incendiar el lugar para que los italianos no se atrevieran a desafiar a sus nuevos amos. Incluso cuando Bonaparte sitió a Mantua el 2 de junio, los austríacos mandaron un tremendo ejército de 50.000 hombres desde Austria para combatir al corso. Pero el comandante dividió sus tropas para así actuar con mayor rapidez. Tan pronto Napoleón se enteró de aquella estrategia, decidió atacar a los dos ejércitos por separado para evitar que se unieran. Se retiró de Milán, dividió sus tropas y un mes después venció a cada uno de los dos ejércitos austríacos. Al primero en la batalla de Lonato, el 3 de agosto y al día siguiente derrotando al propio comandante general en la batalla de Castiglione. Los austríacos tuvieron que retirarse después de perder 10.000 hombres. Una vez terminadas estas batallas, regresó para volver a sitiar a Mantua, por lo que los austríacos insistieron y los volvió a derrotar el 8 de septiembre en la batalla de Bazán. Cuando Bonaparte reanudó el asedio, los austríacos se tuvieron que comer a sus propios caballos para poder sobrevivir, por lo que las enfermedades y la desnutrición comenzaron a hacer estragos, acabando con 150 soldados diarios y muchísimos más civiles. Sin embargo, los austríacos nada que se rendían. Aquí entre nos, el comandante debía seguir así de terco porque le debían estar reservando una buena porción de la poca comida que había y el hombre estaba, mira, satisfecho. Dos meses más tarde, los austríacos hicieron un tercer intento por levantar el sitio. El comandante de las tropas esta vez era otro. Se trataba de un general del que después el Corzo dijo que había sido el más capaz de todos los que había enfrentado en la campaña de Italia. En la segunda batalla de Bassano, a Napoleón le tocó retirarse por primera vez. Esa fue la primera vez que le tocó probar el amargo sabor de la derrota. Y lo peor fue que en medio de aquella retirada recibió la noticia de que otro de sus generales había sufrido una aplastante o otra aplastante derrota. ¿Saben lo que hizo? Apartó sin ninguna contemplación al general derrotado del mando, al igual que a los malos directores técnicos en las elecciones que son unas verdaderas potencias futbolísticas que sacan al director técnico cuando pierden un partido importante. Y acto seguido arengó a sus tropas diciéndole que ya no eran dignos de pertenecer al ejército francés. Ya se podrán imaginar cómo esos hombres se fajaron en los próximos combates. El 12 de noviembre logró mantener Verona contra todos los pronósticos ante una bestial arremetida de los austríacos. En ese momento Napoleón no solamente pensó que iba a ser derrotado sino que juraba que moriría en esa campaña tal como lo anunció en una carta al propio directorio. Pero tres días más tarde, el 15 de noviembre, fue él quien embistió brutalmente a las tropas austríacas después de que éstas rechazaron con gran ferocidad a sus hombres. Él mismo se puso al frente de una segunda y bestial arremetida y después de dos días de intensos combates, después de perder 3.000 soldados, los franceses se impusieron en la batalla de Árcole. Después de la batalla Napoleón reanuda, esta vez un asedio aún más recio sobre Mantua, que para ese momento de los 19.000 soldados que estaban inicialmente en la ciudad, solamente 10.000 continuaban en servicio, pero lo peor era que se esperaba que las provisiones se agotaran el 17 de enero, por lo que si Austria quería levantar el sitio, tenía que hacerlo pero muy, muy pronto. Los austríacos hicieron un cuarto y último intento de resistencia. Fue cuando los dos ejércitos se enfrentaron nuevamente el 14 de enero de 1797 en la batalla de Rivoli, en la que las tropas de Napoleón ganaron de una manera aplastante, a pesar de contar 3.000 bajas, pero los austríacos contaron 4.000 bajas y además perdieron 8.000 hombres que fueron capturados por las tropas francesas. Finalmente, al comprobar que todas sus esperanzas estaban perdidas, la ciudad se rindió el 2 de febrero. En total, durante todo el asedio murieron más de 16.000 soldados y un número muchísimo mayor, aun cuando no determinado, de civiles. Todos por hambre o por enfermedades asociadas al asedio. Al caer Mantua, Bonaparte vio abierto su camino hacia Viena, que era su objetivo final, que era la capital del Imperio Austríaco. Pero cuando el corzo se les acercó y los venció en algunas escaramuzas en las afueras de la ciudad, ellos prefirieron rendirse y pidieron firmar un tratado de paz. Y así terminó por completo la guerra con una rotunda victoria francesa. Un detallito chiquitititico, al final, Napoleón firmó un armisticio brindando algunas condiciones favorables al enemigo, las que ni siquiera se ocupó de consultar al directorio en París. Ese hombre hacía lo que le daba su santa y regalada gana. Pues era Napoleón. A pesar de aquella victoria tan aplastante, lo más importante de la expedición de Italia fue el surgimiento de la figura de Napoleón Bonaparte en el panorama francés, así como el contundente inicio de su carrera política. Bueno amigos, hasta aquí la historia sobre Napoleón en Italia y de cómo inició su gloria en Francia. Queremos conocer tu opinión sobre la importancia de esta expedición militar y sobre Bonaparte abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre la campaña de Napoleón en Egipto y otro sobre la retirada de Moscú. ¡Ah! Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!